Ya, hoy día voy a enseñar a un avión gato. De hecho, no se parece con un gato, pero se llama avión gato. Primero tenemos que tener una hoja 4. La colocamos así. El primer doble va a ser así. Después agarramos estas puntas, solo dos, que no son así, ni que fueran todas. Después agarramos una punta, la colocamos en el lugar que más caiga, porque si lo colocamos muy acá se va a ver así. Ahí. Y lo mismo por el otro lado. Que en la punta se tienen que tocar. Y después tenemos que hacer 20, o sea 7, 7 dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. Miren, después lo doblamos, así, esta parte, así. Y esta parte, lo mismo. No te van a creer que así ya termine el avión gato, pero no. Miren, primero, después tenemos que hacer estos dobles que son clásicos en varios aviones. Y ahí tenemos un avión gato. Miren. Miren. Gracias.